¿Qué es el robo de moto? Y charlando con gente especialista, me decían, Carlos, no es tan así, dice. Hay muchos ladrones, arrebatadores que utilizan las motos, ni siquiera las bicicletas, para robarles a la gente. Y andan en motos de a dos. Y entonces dije, bueno, está bien. Perdemos 10, 15 minutos, pero por lo menos tratamos de evitar esos robos. ¿Es así, doctora? Sí. Los arrebatadores, sí, es verdad. Andan en moto. Lo que le pasó a esta chica que se cayó de la bicicleta y falleció. Y bueno, andaban en moto. Hay muchos casos de arrebatos. Después están las salideras bancarias, que también andan en motos mucho más grandes, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema de las motos... Yo estoy muy obsesionada con el tema de las motos. Porque en realidad, a mí me alegra encontrar una moto, aunque sea una, que esta mañana encontré una. Pero yo digo, ¿de qué me alegro? Me tendría que alegrar de que no la robaran. ¿Que no tenga tanto trabajo? No, lo ideal sería que no robaran motos a las personas, o lo que les roban, vamos a suponer. Y no después tener que salir a buscar esas motos robadas. Por eso cada moto robada es una obsesión. ¿Qué zona es la que más motos robadas hay en la ciudad de la ciudad? Yo digo, en este momento, la tanda de expediente que diariamente nos van entrando de las distintas comisarías, la 11 y un poco menos la 10. Esas son las dos comisarías, los dos lugares donde más motos se están robando en este momento. Las cámaras de seguridad, ¿han colaborado para disminuir los delitos en la zona céntrica? Sí, sí, sobremanera. Estuve trabajando hace tres años, o cuatro tal vez, porque ya el tiempo se me pasa, con el señor Falkenberg, y no me acuerdo el apellido del otro señor, que son amigos de calle San Martín, por el tema de las pungas y de las mecheras. Bueno, perseguimos mucho ese tema, pero, claro, entran y salen, como se dice, en la jerga común, ¿no es cierto? Entran a la comisaría y, bueno, y el juez les da inmediatamente la libertad, porque es una tentativa de hurto, en realidad. Doctora, ¿qué valor probatorio tienen las cámaras? ¿Tiene para la justicia valor? Le digo que él es mi estudiante de abogacía. No, le pregunto, porque siempre aparece el debate de qué valor tienen los videos y por ahí... No, no, no. Los videos tienen valor probatorio, los teléfonos celulares, los e-mails, los secuestros extorsivos, que esclarecimos, porque los delitos complejos... No sé si puedo salirme del tema y de lo que tenemos... Sí, por favor. ...en los delitos complejos, como secuestros extorsivos express, trabajo con las TOE, el jefe es Luis Iboldi, que son grandes colaboradores, grandes, son muy... Es un grupo... Es un grupo... Las TOE, para la gente, no... Para la investigación... Es un grupo de élite, la Policía de Santa Vecina, tropas operativas especiales. Es verdad, si volví aquí a Santa Fe y lo conduce a nivel provincial el comisario Sola. Sola, bueno. En ese sentido, ¿qué? La profesionalización, las nuevas tecnologías, ¿cómo están influyendo en esto los delitos? Y están influyendo de buena manera. Lo que pasa es que nosotros carecemos de algunos sistemas que ya están en el país, como el sistema AFIS, que es un sistema francés, el de la digitalización, y muchos otros que se están mostrando a nivel provincial y que las provincias de a poco lo van adquiriendo. ¿Ese AFIS en qué consiste? El AFIS es... Vos vas caminando, quiero hablarlo simplemente, ¿no es cierto? Vas por la calle caminando y, digamos, si la policía, ante una actitud sospechosa, o coinciden tus rasgos con una declaración, donde en vez de hacerte, llevarte, hacerte un fotofit y todo eso, te toman una huella, nada más. Y ahí, en el mismo momento, como te está saliendo vos, como te está saliendo vos, ¿viste? Sale ahí. Lo que pasa es que todos estos sistemas son europeos, tienen precio dólar, son muy costosos, y bueno, con tiempo se van a ir consiguiendo las cosas que se necesitan. ¿Y la justicia va atrás de la tecnología que usan los delincuentes, digamos, desde su punto de vista? Mira, vos sabés que los delincuentes se preparan... Y tienen mucho dinero. Se preparan para eso, tienen mucho dinero, y nosotros, en realidad, yo creo que se trabaja mucho, que no se puede demostrar todo lo que uno se preocupa y hace, pero que no contamos con todos los medios suficientes por una cuestión de presupuesto, pero que se va a solucionar, porque, viste, cuando estén ahora todas las fiscalías, va a haber una cantidad grande de fiscales, que todos van a hacer la investigación, va a desaparecer el juez de instrucción como investigador. El juez de instrucción va a ser imparcial, y va a estar el fiscal y el defensor. ¿Cómo depende del procurador de la Corte, el doctor Basó? Bueno, dependía yo sola, pero desde el último acuerdo, toda la oficina NN depende de la Procuración General de la Corte. ¿Del doctor Basó? Del doctor Basó. ¿Qué opinión le merece la modificación al Código de Procedimiento Penal de la provincia, en lo que a usted le respecta, no? No, tenemos que ir, todos estuvimos trabajando, mucha gente, entre las que me incluyo, en el plan estratégico para la reforma al Código Penal durante mucho tiempo, durante más de un año. Bueno, después cambiaron las autoridades, se modificaron las cosas, pero es innegable, por razones obvias, que se tiene que dar la reforma. O sea, hay un planteo de inconstitucionalidad, yo no voy a opinar al respecto, pero una vez resuelto... Eso fue planteado por el procurador de la Corte. Por el procurador de la Corte, fue planteado. Lo tiene que definir la literatura de la Corte. Exacto, la misma Corte. Y bueno, nosotros estamos con un código, estamos trabajando con tres códigos en este momento, ¿no es cierto?, los nuevos delitos, digamos, que van a juicio oral, y tenemos todo lo de atrás, por eso yo no sé cómo se va a estructurar. La ley 12.734, la progresiva esta de 12.912, y los que venían con el código que cometieron antes de la modificación de esta ley delito. Yo pienso que cuando se resuelva el planteo de inconstitucionalidad, y se cambie o no la ley del Ministerio Público, lo que el procurador dice públicamente, y por eso puedo repetirlo, es que van a tener que empezar a nombrarse fiscales, para toda la primera circunscripción. Va a estar el fiscal general, cinco fiscales regionales, uno por circunscripción, y después los fiscales y los fiscales adjuntos. En Buenos Aires, más si vos me corregís, pero, y doctora también, son los fiscales los que llevan la investigación. Sí, sí, sí. En todas las causas importantes, son los jueces los que firman, ¿no? Totalmente. En cuanto, perdón, en cuanto a la pregunta que me hacías, con respecto a si nos alcanza, si nos alcanza nosotros todo lo que tenemos, y tenemos cosas importantes que no todos la tienen. Pero, por ejemplo, para los delitos complejos, hay elementos que te permiten investigar y que, por ejemplo, no lo tiene la unidad regional 1 o las demás unidades regionales. ¿Cuáles serían, por ejemplo, delitos complejos, para que todos entendamos? Y delitos complejos serían los secuestros extorsivos, por ejemplo, también me ayudan... El asfalto, robo de bancos. Exacto. También me ayudan en los homicidios, porque en muchos casos... ¿Se dan mucho, perdón, se dan mucho, creo que no, aquí en esta parte de la provincia, los delitos complejos? No, tantos no. No hay tantos. No, bueno, pero ellos me ayudan, y tengo también a un señor que es ingeniero en sistemas, que depende de asuntos privados, que es el señor Juan Gruber, que... ¿Asuntos privados o internos? Internos. Que es quien, conjuntamente con las TOE, trabajan en el entrecruzamiento de llamadas, cuando en la comisión de un delito hay celulares de por medio. ¿Sí? Y la comisión de delitos informáticos es un tema difícil, ¿no? Sí, es complicado, pero se puede llegar, se puede llegar. Se puede llegar. Eso cuando hackean los delitos informáticos, cuando hackean algunas personas los correos electrónicos, en este caso también los portales de Internet, ¿eso está también en su fiscalía? Sí. ¿Sí? ¿Y? ¿Es difícil? Depende de las horas de trabajo que se le dedique a eso. Se le da muchas horas. Y depende también, ¿no es cierto?, de la colaboración que en ese momento pueda prestar la gente que cuenta con los medios para hacer ese tipo de investigaciones. Bueno, hace unos días hubo un caso de esos. ¿Sí? Sí, hubo un caso. ¿No puede contar algo? No, por ahora no, porque lo puse en manos del juez. Ah, bueno. Pero la próxima vez prometo contar. Sí.